Hola chicos y chicas, bienvenidos a un video más de F, hoy estamos en un nuevo video Y hoy como estoy viendo por pantalla, con el episodio de la miniatura del video Estamos en Rise, son osbron, pero antes de verás, si es el primer episodio que veis de esta serie Si es el primer video que veis de mi canal, en cualquier caso, aquí arriba a la derecha Te dejo el primer episodio de la serie, ya que estamos en el episodio número 4 Y obviamente nos va a comenzar a verla desde un episodio ya avanzado Porque no tiene ningún tipo de sentido Una vez que ya toda la gente que no ha sido la serie hasta ahora se ha ido Podemos continuar y... Me está dando la sensación de que una vez más tenemos los problemas esos técnicos A pesar de que fuera de cámara he estado mirando bastante como hacerlo, como solucionarlo Venga con unos chirones raros, no lo sé, he estado cambiando cosas incluso de NVIDIA No sé si sabéis el programa este para el tema de los gráficos y tal de los juegos En fin, he estado tocando bastantes cosas Le voy a poner los gráficos en medio, de hecho, porque no me fío mucho Pero en cualquier caso debería estar solucionado En fin, vamos a continuar Llevo bastante sin grabar, os voy a ser sinceros, llevo una semana o así Eh... ya he subido Para cuando estoy grabando esto ya he subido el primer episodio Y más o menos le habéis dado un buen apoyo Así que muchísimas gracias a todos los que lo habéis visto Y los que no, pues bueno, no estaréis viendo esto tampoco Así que, bueno, para qué os voy a decir nada Vale Entonces, recordamos nuestra misión Recordamos también un poco lo que es la serie Porque también vosotros si la estáis siguiendo al día La serie, pues llevaréis una semana sin ver el episodio Eh... venimos por aquí Vale, pues después del desembarco en Britania En busca de venganza por nuestra familia El asesinato de nuestra familia Eh... Pues llegamos a... a una zona donde estaba el rey De los bárbaros hechos que se han revelado contra... Contra Roma Y ahora nos tendremos que encargar de él Creo que tenemos que... Uy, que lagazo Vaya Vale, otra cosita También he mejorado... Espérate Los exploradores dicen que podría haber un destacamento romano en la zona Se dirigirá al acueducto Pero no dejaremos que lleguen ¿Verdad? No, señor Vale Pues he mejorado un pelín el tema de lo... Del sonido también O sea, le he bajado al... ¿Eh? El acueducto ese se ve un poco raro, ¿no? En fin Eh... Eh... He bajado el solumen... Eh... He bajado el volumen a la música Y a los efectos de sonido Y he subido el de las voces De forma de que ahora se escuchará muchísimo mejor Porque me he dado cuenta que no se escuchaba del todo bien Y os estáis dando cuenta Veis ya como... Madre mía Pero yo no sé qué he hecho con los gráficos Es que de verdad que no... No hay forma De solucionar Vamos a quitar el desenfoque de movimiento Que dudo que sea eso, la verdad Y mira que tenemos los gráficos en normal ahora mismo Pero es que no lo entiendo, de verdad Es que sigo diciendo que... O sea, cuando... Cuando solucionemos el problema va a ser al final de la serie O sea, en el último episodio ¿Qué es esto? Nos han dicho A por él Madre mía Nos los hacemos a los dos Venga Ya tú pasa, tonto Vale Pues como iba diciendo Básicamente llegamos aquí a Britania En búsqueda de venganza Y al final pues... Hemos encontrado al rey de los bárbaros Bueno, más o menos lo hemos encontrado Ahora mismo no lo tenemos Pero el caso es que nosotros lo vamos a secuestrar En una especie de misión de sigilo Que es la que estamos jugando ahora Y que... La verdad que está bastante, bastante chula A ver Eh... Oh Vamos a también venirnos por aquí Que seguro que hay algo secreto Aunque no sé si he leído... Mira Es una crónica No sé si he leído aquí en cámara El tema de los papiros y esas cosas Creo que sí O lo hice fuera de cámara No lo recuerdo Aquí tenemos la música Que no hay mucho que hacer En cualquier caso Lo voy a volver a dejar No sé si... Anda ¡Un cómic! Madre mía Aquí tenéis Para que lo vayáis pausando El otro lo he pasado muy rápido Pero bueno Si tanta... Si tanto queréis leerlo Pues volvéis para atrás Ese también lo habéis visto Eh... Vistas Bueno Si me hago una foto chula Pergaminos Pergaminos Tienes esto por aquí Y esto por aquí Sí, de hecho creo que sí lo leí grabando Ni idea En cualquier caso Continuamos De verdad Disculpadme Porque es que Al primero que le molesta es a mí El tema de los chirones Eso de cámara Porque es que no solo que me moleste personalmente Sino que además me molesta Que a vosotros os molesta Porque bueno En mi vídeo Y claro Me da acosar Me da acosar Perdón Oh, mira Una runa celta Fijaos O sea Aquí se ve espectacular Ostras Ostras Vale Continuamos Uff Las trampas hechas Como nos toque una Debe de ser Lo que queda de la cuarta Me recuerda un poco Oh Oh Eso estaba bastante cerca Me recuerda un poco a Predator incluso La gente ahí colgada del revés Madre mía Son bestias Vale Eh Nos vamos a encargar de su rey Lo vamos a destrozar Bueno Lo tenemos que soquechar No que matar Según entiendo Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Cómo se ve eso? Anda Que sí, ¿no? Ostras 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 Vale Pensaba que era solo Eche Una especie de boss Pero no Nos hacemos a Eche Que facilito Madre mía Toma Dios Este juego es muy épico Vale Ven Madre mía Pero No le puedo quitar La guardia Creo que solo puedo Atacar Con un contraataque No, eso no se puede Contraatacar Anda, le podría haber hecho una ejecución Eh, ese tiene algo Otro pergamino Vale ¿Podemos continuar por aquí? No Digo, a ver si hay más cosas secretas De esas Madre mía, chicos En serio que me está De verdad No os imagináis Lo que me puede llegar A molestar eso Eh Cámara vertical No Eso no era Disculpadme Que siempre eche O sea, es que en todos los vídeos Me estoy quejando de los gráficos Y estoy media hora En los menús Pero es que De verdad No lo entiendo ¿Por qué tiene que ser así este juego? Son una de texturas altas ¿Es que ahora mismo? No sé por qué tengo las texturas en alto Tengo lo demás en bajo Se ha deshabilitado Lo vamos a habilitar A ver qué pasa Lo vamos a habilitar A ver qué pasa A mí me ha parecido escuchar Que si ¡Opa! Que eso Hay que deshabilitarlo Pero claro Si ya viene deshabilitado De por sí ¡Oh! A lo mejor lo que hay que hacer Es habilitarlo Y mira Y parece que ha mejorado ¿Eh? Me ha dado un par de tirones Pero no es lo de los frames Eso que está Medio cortado Yo podría haber hecho un sigilo Al menos el primero Pero bueno Una lástima No Venga Te voy a morir Toma ¿Y tú qué? Madre mía Venga ¿Tú a tu gacha? No Pues tú Toma Toma Y toma Venga A tu casa Madre mía Dios Que tocho Vale A ver Me he perdido totalmente Chicos En serio No sé dónde estoy Encuentro un lugar seguro Para cruzar el río A ver Busquemos el acueducto Que es hacia allí Donde tenemos que ir Si no me equivoco Si Vale Seguramente Nos perderemos algo secundario Por esta pequeña pérdida Que hemos tenido No me puedo gachar No, no De hecho no De hecho aquí vienen Vale Los otros se han quedado Como bugueados O no sé O no me han visto En cualquier caso Nos ha ayudado bastante ¿Cómo? Espera ¿Cómo se lanzaban las? ¿Cómo lanzaba yo? Anda Ahí no ¿Cómo lanzaba? Esperate Esperate Me alegra De verdad Que parece que lo hemos solucionado ¿Cómo se lanzaban las cosas? Poder de foco Evadir Rechazar Mejora del héroe Pausa Ahí sigue Vale Al control Vaya Parece que no tengo Para disparar Digo Desde aquí Le lanzo una jabalina a uno Y así Lo hacemos aún mejor Aún más espectacular Dios ¿Qué lo he hecho, tío? ¿Qué hago? Vale Es que Vale Venga Venid Vale Venga Toma Toma Y no Que te creías Venga A tu casa Toma 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 Y toma Venga De hecho le vamos a subir los gráficos Un momento A ver si ahora no cogemos confianza Y por subirle los gráficos Se nos lía Pero vamos a subir los gráficos Ya que estamos viendo que parece que se ha solucionado el tema Porque no era un tema de gráficos Era un tema de la cosa esta Aunque no sé si venía ya habilitado de por sí Venga Venga Me vas a trinchar Esto me vas a trinchar Listo Ostras Si, si, si Me están trinchando Pero bien Vamos Vale, vale Soltadme Soltadme Chicos Tú el primero Venga Tú que querías Venga Batada de Spartana Otro Sí, pues ejecución doble Vale Deja darte Unos golpes No, pues dame tú Toma Te encontré Oh, eso es tu mano, ¿verdad? Toma Venga Y a casa Madre mía Qué tocho Vale Supongo que tendremos que ir Por aquí De antes Un chulo de sigilo Tiene bastante poco Pero bueno Al fin y al cabo ¿Qué íbamos a hacer? Sacarnos una pistola Con silenciado ¿O qué? Más runas Celtos En realidad Tenemos bastante tiempo Para Para lo que es ¿Cómo se llama? Reaccionar a las champas O sea, yo me asusto Pero realmente Podría Podía tratar de ganar Me gustaría ver Cómo pasan entre los arqueros Que ha estacionado allí Boudica Así que vigilamos esta senda Para que no se cuelen los romanos Por el bosque No vendrá un contingente muy grande Volveré al acueducto Para ayudar a Boudica ¿Vale? Tienes razón Claro No vendrá un contingente muy grande O sea, un ejército muy grande Le vamos a volver a bajar los gráficos Que he visto un par de tirones Disculpadme que estoy todo el rato Subiendo y bajando los gráficos Pero es que Al menos para que el resto De lo que queda de serie No tenga que hacerlo Y vaya fluido Eso No va a venir un contingente muy grande Pero voy a venir yo Que es más que suficiente Para destrozaros a todos la cabeza Toma el primero Y tú Toma patada espartana No sé en qué momento Mi persona ha aprendido A hacer patadas espartanas Pero de verdad que me encanta ¡No! Me cago en todo ¡Muere, romano! ¡Muere! ¡Mira! ¡Toma! Y toma, Ramin ¡No! Y entonces esto ¿Qué pasa? Toma Toma Y ya está ¡Ostras! Madre mía Que no me llevo con la cámara Toma Toma Vale Para hacerle daño Al enemigo De hecho Le tengo que hacer Tres esquivas Perfectas Bueno Tres esquivas Tres bloqueos Mejor dicho O esto creo Bueno Perfectos Yo creo que no hay Bloqueos imperfectos Pero veis Si le intento pegar O romper la guardia O lo que sea No se puede No se puede Y la verdad Que me encanta Que cada enemigo Tenga su propio Patrón Digamos O forma De ser derrotado La verdad Que está bastante chulo Y le da profundidad Al gameplay Dentro de lo que cabe Vale No, no, no No, a mí no me Vale ¿Quién es el siguiente? ¿Tú? Pues mira A tu casa Madre mía Es que no tengo rival Venga Pues correremos Hacer el acueducto Que por suerte Aprendimos a correr El otro día Aunque poco Lo utilizamos En el capítulo anterior Pero bueno Aprendimos a correr En el primer episodio El otro día ¿Sabes? Como si llevásemos Veinte episodios Y llevamos tres Contando con este Vale Cruzamos por el río O sea Supongo que la intención El plan Bueno, no Qué leche Si nuestro plan Es secuestrar al rey Pero digo A lo mejor Es quitar a los arqueros Del acueducto Para que pueda pasar El resto de las legiones Pero no, no, no La realidad es Colarnos nosotros O matar al rey O secuestrarlo Y ya está Según entiendo No sé si El haber estado Tanto tiempo sin jugar Lo ha cambiado O sea Lo ha cambiado Sí señora Vale Cuidado Que nos metemos En terreno peligroso Nos metemos En la base Del Ostras Enemigo Dios Probablemente Incluso sean civiles Este tipo de gente Suena a la que Nos estamos enfrentando Vamos a coger el pergamino Lo vamos a leer Que esto seguro Que le da ahora Profundidad al momento Pergaminos Este es el de antes Si no me equivoco Aquí lo tenéis Bueno Yo también lo quiero leer En verdad Describo estas líneas Con la esperanza De que estés bien Bueno Tampoco hice mucho de Vale Y ahora Este Dice la leyenda Que las espadas Usadas por su líder Boudica Boudica es el Rey de los bárbaros Creo Se forjaron Con los restos De la hoja De un rey sagrado Esta pareja de armas Lleva muchísimo tiempo Basando de padres a hijos Hasta ahora En el día de su boda Boudica se ganó El derecho a heredarlas Con ellas Asesinó a su marido Para después Ah no Entonces la mujer Del rey Al lado de su padre El rey Oswaldo De la que es Su segundo al mando Que incluso Son esos britones Refitándonos Sin descanso Su Vale Pues si Boudica entonces Es la mujer del rey Creo O la hija O algo así Yo ya Llevo todo tiempo Sin jugar Que ya es que Me he olvidado De la historia A ver Subimos Vale Estoy pensando Lo mismo que yo ¿Verdad? Oh oh Pensaba que tendría más La verdad Oh Pues nada Por poquito Venga Venid aquí Los arqueros Y ya estaría Voy a coger de aquí Que he visto Las cosas estas Que se disparan Aquí Perfecto Aunque creo que solo Hemos cogido una Pero bueno Algo es algo Vale Pues continuamos Me pregunto ¿Quién será El próximo sujeto Que se atreva A mirarnos Mira otro por el camino Es que madre mía Como Es que los olemos Prácticamente Lo voy a poner Para que lo oleáis Si estáis interesados Oye Me he perdido un poco La verdad No te lo voy a negar Aquí 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 El rey os guardo Espérate Yo lo leo Yo que Se lo voy a dar A profundidad A la historia Mi patrulla Sufrió una emboscada Y fue masacrada Por guerreros bárbaros Avergonzado Uy y abandoné A mis camaradas Que lucharon hasta la muerte He vagado durante días Por estos bosques Esto supongo que lo Escribe un Decher romano Un soldado romano Encontrándome una y otra vez Con compañeros Que habían sido colgados De las ramas De los árboles Para que las bestias Pudiesen alimentarse De su carne Mientras vagaba He espiado a los bárbaros En un valle Allí en el centro Pude ver al líder De la rebelión E incluso desde lejos Su poder era evidente Mi objetivo Es acabar con él No es poca audacia Si fracaso Sacrificaba a una bestia En el templo de Marte Para limpiar mi nombre Pues que lástima Tendremos que Que sacrificarla A ver si Porque el tío está aquí Y eso Hombre Y no sé que esperaba La verdad O sea Viene a matar El rey de los bárbaros El solo Y tú dirás Pero F ¿Tú estás intentando lo mismo? Sí Pero yo Soy Marius Yo soy un hombre Que Yo soy un hombre De lucha Vale Están llegando Están llegando las legiones Creo Ah sí, sí, sí No los veía Están llegando las legiones Por lo que le tendremos Que prestar Nuestro apoyo Para ello Vamos a eliminar A esos cabrones Ostras Oye Me gustaría Darle al barril Pero En serio Me lo he imaginado Un poco más espectacular ¿Qué quieres que te diga? Sigo teniendo Tirones de FPS Eso ya es de otra cosa Supongo Pero bueno El problema Del otro Se ha solucionado Ya en el próximo episodio Resolveremos El problema De los FPS Eso lo haremos Fuera de cámara Evidentemente No os preocupéis Que ya no os voy a aburrir Más veces Con tonterías De ajustes Y tal Porque claro Comprendo Que puede llegar A ser un poco tedioso Estar viendo un episodio Que cada dos por tres Se esté parando Porque no sé qué Que se ve un poco mal Que no sé qué Vale Necesitamos parar La balleta Así que Vamos por aquí Madre mía Cómo sube A una mano Espera Quiero Otra vez Como en el anterior episodio Me va a hacer Que por cierto Quiero pedir una disculpa Por el anterior episodio Que estuve todo el rato Que Bueno Todo el rato Estuve en la segunda mitad Del capítulo Me estuve quejando bastante Del tema de Del apartado técnico Del juego Ya que A ver En cierto modo Es que es verdad Pero la verdad Que en ese momento Estaba un poco Demasiado Sedurado Además Llevamos ya Una hora de vídeo Prácticamente Y claro Estaba ya Un poco harto Pero bueno Una disculpa Porque la verdad Que el juego Me está encantando Ostras Casi Casi Se nos lía Vale Uy Corre 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 Para adentro Mira Que no suba No Hoy me parece Que no es el día No Por una vez Que lo había visto Y tenía ya Preparado el botón De esquivar Un día de hecho Voy a esquivar Un ataque de hechos potente Y ese día Será una locura ¿Tú qué? Que venías a pegarme Y te la llevas puesta Tonto Venga Y ahora tú Vale ¿Y tú qué? A ver Que me he dado Tanto hecho Ostras Que hay uno aquí Otro Pero aquí Yo no lo entiendo Es que la gente viene Y dice Oye Vamos a matar a este Que seguro O sea Ha matado ya 150 de los no he hecho Pero seguro Que yo soy justo El tío Que hace Que bueno Que de repente No sé No sé Que esperan Honestamente O sea He matado ya 800 de los suyos Y o no Así siguen viniendo Como diciendo Es tu fin No, no, no De hecho no Oye No es mi fin ¿No? Vale Y venimos por aquí ¿Dónde están los arqueros? ¿Se van a escondir o qué? Hmm Por ahí hay tíos muertos O sea que vendrán de allí No Porque he visto Sí Vale Ahí están Había visto una flecha caer sobre ellos Y sí, sí, sí Aquí están Ok Y yo Pero todos estos son civiles también Peligroso Peligrosa la forma de actuar de los bárbaros Un combate Bastante peculiar La verdad El que nos espera Vale La lluvia de golpes de Boudicca Termina con un ataque pesado Calcula los desvíos Para encontrar un hueco en su guardia Vale O sea que tenemos Una Boss battle Batalla de boss No deberías haber venido a ti ¿Segura? Oh Vale, vale, vale Tranquila, chica ¿Imperio? ¿Imperio? A gaste de changra y bárbara Como la vuestra No Oh Tranquila Vamos a ponernos lo de la vida Porque si no se nos lía Venga ¿Pero qué te pensabas? No Es que es mi debilidad Boudicca está muerta ya Madre mía Madre mía Vale Venga, ven Venga, ven No No me lo creo, tío No me lo creo Estaba a punto Espera Vamos a mejorar las habilidades Pequeña pausa Dios Me he quedado a nada Literalmente Poco Salud Aquí no podemos mejorar más la salud Lo del poco No Aún sí que se sabe para qué sirve Terminaremos la serie No sé para qué sirve Porque bueno No Paso Vamos a conseguir Aquí algo Salud Mira Esto sí lo podemos mejorar Daño Esto también es importante Que mejora el daño Digo yo Bueno, mejora Ciertamente mejora las Ah, no Nos da nuevas ejecuciones ¿No? Sí Nos da nuevas ejecuciones Correcto Todo esto que es Todo esto ya lo tenemos Creo En fin Bueno, ya hemos mejorado ciertas cosas Esperemos que ahora nos sirvan Y vamos a volver a intentarlo Yo mientras voy a beber agua Mientras carga esto Porque la verdad que Tengo la garganta Mierda, tío ¿Por qué carga tan rápido? Vale Ven aquí, Boudica Que te voy a dar por saco Toma Toma Y toma No me vas a tocar ¿Qué te parece? ¡Oh! Haré lo que sea Para proteger a mi Boudica Entiendo tu punto Pero entiende el mío Soy un legionario romano Y tú una bárbara O sea Comprendo tus intenciones Pero lo nuestro No podría llegar muy lejos Vale Toma Toma Ah, vale Cuando se echa para atrás Es cuando hay que pegarle Cuando no Pues hay que correr ¿Veis? Venga, ven No No me esperaba eso, tío Yo igualmente Cuando hay que echarse para atrás Aún así Le doy la chocada a esa Por si en algún momento cuela ¿Veis? Pero no No parece que vaya a colar nunca ¡No! Dije que no me iba a tocar Pero es que Que me haga estos Ataque sorpresa Me toca bastante la moral Madre mía No Vamos, buduica ¿Esto es todo lo que tienes? ¿Esta es la hija De un rey bárbaro? Venga Al suelo ¡Uy! Anda Se ha cagado, ¿eh? Oh, oh Espérate que los guardias Me la lía Por favor Por favor Por favor Son muchos, tío Para morir Parad, parad Que me vais Al final me vais a buscar La pilla, chicos Y no, queréis De verdad Madre mía Los dos a la vez Vale Vale Esos dos fuera Y este también Venga ¡Uf! Los guardias eliminados Espera Vale ¡Oh, oh! ¡Ostras! Madre mía Qué bueno soy, ¿no? Pero, pero, pero Bueno Marius no será Yo sé Al montículo Vale Ha conseguido huir ¡Ostras! Pero no por mucho Venga, chicos Formación Ya os lo conocéis Así me gusta ¡Hupala! 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 ¡Has cubierto! Estaría bueno Que esperasen Para disparar A que no A que no desprotejamos ¿Sabes? Pero entonces Sería imposible Porque sería en plan ¡Venga ahora Que van a disparar! Te atrapas Y se ponen a esperar ¿Sabes? ¿Te imaginas? Vale ¡Hupala! 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 Supongo que Cuantos más soldados Aguantemos ahora Más soldados Más soldados Tendremos luego Para la parte de la cueva Porque ahí delante Hay una cueva En la que se han metido Todos los soldados enemigos Y sospecho yo que ¿Cómo que atacar? ¡Ah! Vale Vale Ya entiendo lo que había que hacer ¡Fuego! ¡Pinus! ¡Completado! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Adelante! ¡Atecad! ¡Atecad romanos! ¡Ostras! No va a caer una flecha Por detrás, eh Tener cuidado que ¿Qué peligros albergará Esta cueva? Pronto lo sabremos ¡Madre mía! Aquí tengo los pelos de punta Todos los romanos En formación Avanzando por la cueva ¡Oh, oh! ¡Aquí viene! ¡Uy! ¡Je, je, je, je! No tenemos rivales ¡Cuidado! Vamos a esperar Que él dispare primero ¡Venga! ¡Esta minuta ha escapado! Nosotros somos así de amables ¿Sabes? Siempre damos El primer El primer tiro al enemigo ¡Dispersaos, dispersaos! ¡Vamos! ¡Escudos! ¡Aguantad! ¡Exploraré su posición! ¡Ostras! Hay un paso a la derecha Vale ¡Mantenernos ocupados! ¡Atacad! ¡A mi orden! Vale Pues vamos por el paso De la derecha A ver si podemos Flanquear a los enemigos ¿Pero por qué me ponen En la alerta esa Todo el rato? ¿Pasa algo? No Parece que no Ahí se va a quedar un rato Lo dicho La verdad que En cuanto a ¿En serio, tío? ¡Joder! En cuanto a Técnicamente El juego no es espectacular Como ya estáis viendo Aunque gráficamente sí Pero el apartado técnico Deja un poco que desear Y esto aquí Una tumba sagrada Súper rara ¡Madre mía! En fin Vamos a continuar De verdad Espero que ahora Haya una cinemática Y se me quite eso Porque si no Vamos a tener Un pequeño problema No es por aquí Ah No es por aquí Vale Pues vamos a encontrar A los soldados esos Uy Ya los escucho Mata a los arqueros Para que pasen tus hombres O sea que Ahora lo que vamos a hacer Es capturar al rey Se nos ha escapado La princesa Pero el rey Ostras Qué bueno Qué bendición Que estoy aquí atrás Pringao ¿Qué debería hacer? ¿Cómo hago esto? A ver Espera Por cierto Si me veis que estoy como Solrado y eso Es que Hace una media De tres grados al día Y la verdad que Tengo Tengo bastante frío Estoy bastante resfriado Y claro pues Es normal Me disculpo Por si lo habéis notado A lo largo del vídeo A ver Controles Ordenar a tropa A la R ¿No? Yo creo Si a la R Debe ser Ah pues no Ah pues si Vale Hemos quitado los arqueros Y ahora Ya pueden avanzar Vale Yo pensaba que tenían que disparar ellos A lo que son los barriles estos ¡Corre! Vale Creo que han llegado ya Sí Han llegado algunos de nuestros hombres Vale Están pasando más Perfecto A medida que O sea Es como que van llegando más de los míos Y van viendo menos de los suyos Ahora mismo Las proporciones De la batalla Son perfectas Vale Derribamos la puerta Tras esa puerta Se halla El rey Oswaldo El líder de la rebelión Y el culpable De la muerte de nuestra familia Así que Abre el pórtico Oswaldo No me lo creo Que ese símbolo Va a echar todo el capítulo Chicos ¿En serio? ¿Todos los días Vamos a tener algo Que quejarnos de este juego ¿O qué pasa aquí? Esperad Eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! Que sigue la cinemática Nada Pues no podemos parar ¿Por qué no están avanzando Mis hombres? Ah vale Están empleando atrás Es que al menos En el gameplay Pues no se nota tanto Porque realmente Tenemos el resto del HD Y medio que se disimula Un poco Pero cuando es una cinemática Tío Y echa eso ahí Lo de las flechas A ver si roto No Vale Mira Mejor que nos hayan matado De verdad que me alegro Porque madre mía Así ahora al menos No tenemos el molesto Símbolo ese ahí En medio La verdad que me molestaba bastante Desde luego que la gente La gente que me haya descubierto Por esta serie Debe estar pensando Pero este chico O sea Lleva dos capítulos Quejándose de De la cosa esa De los frames Que realmente No era para tanto Ahora se queja de esto No sé qué Este chico De verdad Un quejica Un niño chico No aguanta ni media Pero A ver Lo de los frames Tengo que decir en mi Bueno y esto también Tengo que decir en mi defensa Que más que molestarme a mí O sea Os molestaría a vosotros Y por eso Por eso me molestaba tanto Realmente Vale Pero bueno Dos problemas solucionados Por lo que no hay nada De que quejarse Así que Asesinamos a estos dos ¡Ostras! Venga ¿Quién de los dos quieres? ¡Tú! Pues toma a ti también Si quieres Y toma tú también Toma Madre mía Pero aquí Toma tú también No te voy a hacer En ejecución Porque no te la mereces Tú tampoco Tú tampoco ¡Epa! Venga Te has merecido una ejecución Ah no Pues vale Digo por valiente Tú te la has merecido Me estoy dando Toda la prisa que puedo Créeme Venga Por tonto Bueno Espera que acabe con este Sí Y ahora podemos seguir No sé que lo ha dicho Pero aquí todos Vais a morir Evidentemente Pero madre mía ¿Aquí qué pasa? Mira El primero tú Y el segundo tú Venga ¿Alguien más? Tú ¿No? Pues se la lleva puesta Vale Madre mía El rey Ha estado mirando Toda la batalla Espero que te haya asuchado Oh oh Vale ¿Quién quiere venir primero? Y los otros de atrás ¿Por qué no Son capaces De luchar solos? Honestamente No sé cómo voy a derrotar a estos Ostras Tengo una idea No No tengo para Pensaba que tenía Por algún casual Para Para disparar En plan Alguna flecha o algo Oye Me acabo de dar cuenta Que es el mismo patrón De la princesa Solo que estos No son tan complicados Porque estos tienen Plan Todo el rato Se echan para atrás Cuando les Le bloqueas Y de hecho Estos son los enemigos Que vimos antes En el bosque Lo que pasa Es que con espadas De fuego O sea Tienen el mismo patrón Y tal Y creo que el mismo diseño Así que Sin problema Vale ¿Alguno más? Oye ¿Tú Te mueres o qué? Ríndete O acabo con tu linaje Ahora ¡Basta! 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 Por los dioses Luchamos por la gloria De Roma ¿Qué gloria es esta? Los britones Nunca aceptarán la paz Si es así Como los tratamos Debe de ser cosa De los pretorianos Efectivamente Ahí está la guardia Pretoriana Característica Por sus colores Morados en las armaduras Que como ya dije En el primer episodio Es símbolo de Realeza De la antigua Roma Fijaos Amigos de Roma Os presento A Basilio Hijo del emperador Comandante Vitalión Enhorabuena Por tu buen regreso De haber tardado Un poco más Te habrías perdido La diversión Confío en que Tu travesía No fuera Arma Señor Me gustaría La guardia pretoriana Se encargará Apresad A la escoria britona Alteza Debo protestar Por si no lo sabías Mi hermano cómodo Sigue desaparecido Pienso averiguar Qué han hecho con él Estos salvajes Los britones Vivimos en paz Bajo el mando Del viejo caudillo romano Pero el caudillo cómodo Hijo del rey Es malvado Merece El destino Que sufre No tengo más que decir Entonces para mí Está claro Que los britones No amáis Como los romanos ¿Tu chica? Es tan preciosa Flageladla hasta que antes O muera Lo que antes suceda No ¡Talto, señor! ¡Como osas! Como osas Soy hijo del emperador Y hago Cuanto me Place Por favor ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Esperad! ¡Os lo diré todo! El caudillo cómodo Fue entregado al rey Estado de las tierras del norte Tras la muralla Por favor Liberad a mi hija Os lo suplico Os lo suplico ¿Ves? Esta gente no entiende más que un lenguaje El lenguaje de la fuerza Encontraréis a vuestro caudillo En la oscuridad Tras la muralla Donde las montañas yermas Se alzan Sobre negros lagos Y fondo Allí vagan hombres A estados De tiempos antiguos Y de cuantos allí se adentran Pocos regresan ¡Qué emocionante! Comandante Vitario Tengo una misión para ti Lleva a tus hombres al norte A las montañas yermas Y traerás a mi hermano ¿Guardias? Encerrada a los prisioneros ¡Prepara a tus hombres! ¡Centurión! ¡Marchamos al norte! ¡Sí, señor! Bueno, bueno, bueno ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chicos? Me acaba de crashear el juego Bueno, bueno, bueno No sé qué decir, honestamente Pero me ha crasheado de verdad Pues nada, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Igualmente la misión ya había terminado Que me había saltado el trofeo Así que no quedaba mucho más Espero que en el próximo episodio Consiga arrancar el juego Porque si no Me voy a preocupar un poco En fin, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí La verdad que ha sido un capítulo Bastante tocho Me ha gustado todo el combate Hemos tenido gran variedad de enemigos Hemos, de hecho, derrotado a... Voy a decir a un boss Aunque no estoy seguro Si eran dos Hemos concluido Bueno, no No hemos concluido nuestra campaña En Britania Sino que hemos acabado Con el rey Oswaldo Y su hija Y ahora tendremos que ir A recuperar Al hermano Del hijo Del emperador Pero eso En el próximo episodio Yo me voy a ir yendo por aquí Espero de verdad Que podamos arrancar el juego Para el próximo episodio Y... Lo dicho No sé si os habrá gustado el vídeo Pero seguro que os ha entretenido Porque ya lleváis ya Bastante tiempo viéndome Así que os podéis... Me podéis agradecer Perdón Este entretenimiento Que os doy en forma de vídeo Con un like O también os podéis suscribir Con el botón por aquí a la derecha Y aquí a la izquierda Os dejo el like Ser producción completa de la serie Y por si os lo queréis Pues terminar de ver Una vez dicho todo esto Me voy Yo soy Efe Yo te quiero mucho Adiós ¡Gracias!